Factorizaremos, como se repite el x en todos los términos, o sea en estos dos, sacamos afuera ese que se repite, así, así que si de acá hemos sacado un x afuera, que me queda, otro x porque tenía exponente 2 y se comprueba x por x, x al cuadrado, baja menos, de acá también sacamos el x afuera, así que queda ese 5, y listo, entonces esta sería la factorización. Gracias.